Pero bueno, vamos a iniciar con el tema del espectáculo porque Araceli Arámbula, según en declaraciones, recibió la disculpa de Arturo Garmona. Para quienes no saben, en los recientes días se volvió viral una entrevista que tuvo Arturo Garmona en Monterrey con Fernando Lozano. Y en esa entrevista él hablaba de la relación que hasta ese momento era solo un secreto a voces y un tema bastante prohibido para Araceli Arámbula. Porque en su momento cuando ellos hacían una obra de teatro, perfume de Gardenia, la relación que ellos tenían era más que una amistad. Todos lo sabíamos, se le preguntaba a Arturo y Arturo te lo negaba. Igual Araceli. Sí, pues muchos años después Arturo Garmona dice, sí, sí había una relación, pero ella me escondía y a mí no se me hacía cool y por eso terminamos la relación. Pero como cuánto duraron? Pues un ratito. ¿Varios anitos o no? No, sí, un ratito, creo que como un año. Se me hace que como un año. No, ya pinta, ya cuenta. Sí, como que lo que duró la primera etapa del perfume de Gardenia, este, esa primera etapa donde agotaban en todos lados y fueron un fenómeno porque además era un elenco impresionante. Que si Tongo Lele, que María Victoria, que todo el elente. Qué padre estaba esa, yo me quedé con ganas de verla. Andrés García, ¿no? Sí. También era un elencazo impresionante. Ni Urca, Ni Urca estaba en perfume de Gardenia. Bueno, total que en esa etapa ellos eran novios, ellos eran pareja, pero Arturo pues no lo podía decir muy a su pesar, ¿eh? Porque evidentemente las relaciones no son para esconder. Ayer lo decíamos con Carlos Rivera y Cinta Rodríguez. Nunca entendemos por qué se esconden. Cuando verdaderamente son relaciones que están sentadas en el cariño, en el amor, en la atracción, en el enamoramiento, en lo que digan, la mayoría quiere presumirlo en vez de esconderlo. Pero en este caso, sobre todo que ella ya estaba soltera. No había nada que esconder. Bueno, pero es que estaba recién soltera, ¿no? Estaba recién divorciada o separada, no sé. Y entonces, como siempre se ha hablado del testamento, del contrato. De confidencialidad. Y no sé qué tal. Un contrato. A lo mejor por ahí, Miki, ¿no? Posiblemente. O algo que ver, ¿no? Posiblemente, porque se habla de que justamente cuando ella rompe ese contrato porque vuelve a trabajar, ¿no? Es cuando él se enoja y le deja de dar la manutención, que no tiene nada que ver. O sea, perdónenme, pero bueno, Araceli puede hacer con su vida un papalote. Y eso no tiene nada que ver con que mantengas o no a tus hijos, ¿no? Pero así decidió Luis Miguel. Bueno, total que ahora Araceli Arámbula dice que ya le habló Arturo Carmona y le dijo dispénsame. ¿Quién a quién? Arturo a ella. Ah, ok. Le dijo discúlpame por decirlo, bla, bla, bla. Porque al final de cuentas es tipo Yolanda Andrade, Verónica Castro, ¿no? Sí. Relaciones que al parecer tenían trato entre ellos, ¿no? De esto no lo vamos a dar a conocer. Y alguien rompe el pacto. Claro que aquí no se arma tanto el escándalo porque la gente, porque no hay lesbofobia de por medio. Oye, ¿y qué le contestó a Araceli? ¿Te quedó grande la yegua o qué? ¿O qué pasó? No, pues a Araceli le dijo, ah, ok, 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 que todo lindo, que todo cool. Evidentemente a Araceli seguro no le gustó nada. Que muchos años después saliera a reducir esta relación. Pero yo digo, Araceli, mira, Araceli, la verdad, presúmelo porque es un tipazo, porque es galán, porque es una buena persona. Eso iba a decir, porque aparte nunca se le ha conocido que sea gandalla o que sea tranza o algo así. Es más para presumir que Luis Miguel, vamos a ser honestos. O sea, este hombre es un hombre mucho más deportista, mucho más, es un buen padre. Con Melanie siempre ha estado cuando se ha visto que Alicia anda reclamando que no hay dinero para la manutención en su momento, ¿no? Ahora ya está grande, pero es un muy buen papá. Entonces, pues esto es para presumir el Luis Miguel solo por la fama. Bueno, pues aquí tenemos la encuesta que dice, estuvo bien que Arturo Carmona se disculpara con Araceli Arámbula. El 50% dice sí. Y el 24% dice que no, el 23% me vale. Y el 3% dice, viva Mickey, como dice, como dice. Ok, entonces pueden votar en este momento. Toda la gente que nos está viendo en este momento en YouTube pueden votar.